muy buenas todos no me sale el nombre muy buenas todos soy maverick y esto es debure y bueno aquí estamos después de haber acabado la serie de Call of Duty Advanced Warfare bueno acabado entre comillas ya sabéis lo que pasó he decidido empezar esta serie nueva vale tenía muchas opciones para elegir también tenía juegos nuevos pero ya sabéis que como en el tema del copyright estoy un poco tocado y no quiero o sea no quiero empezar algo si no sé seguro que va a acabar así que hasta que no te hago partner no voy a empezar a ser más nuevas por así decirlo y bueno lo que vas a hacer es jugar este juego vale que está muy chulo o sea lo probé el otro día para jugar vi un gameplay y dije ostras está está muy interesante si tal es que me lo pillé en G2A vale o sea me costó 2 euros increíble 2 euros cuesta este juego en G2A me costó 2 euros lo pillé y jugué al principio para probar a ver si realmente merecía la pena y si o sea lo he visto y de verdad merece mucho la pena está muy entretenido sobre todo el sistema de juego y nada vamos a hacer esta serie nueva y espero que os guste como ya sabéis como ya sabéis jugamos en dificultad normal vale porque lo que me interesa es pasar ligero ligero el juego y sin mucha duda peligros que diga bueno peligros sin mucha dificultad algún día no lo he leído tío me quedaba atrapado 28 de octubre de 1962 la temática está muy chula vais a ver el rollo atención al purazo que lleva en la mano parece que se esté fumando una morcilla ahora veréis están aceptando estas señales desde hace 6 meses seguimos sin saber su origen pero nuestros analistas han concluido que se trata de órdenes en código para agentes infiltrados mira mira la morcilla que está fumando lo que el señor huber nos ha estado advirtiendo los agentes soviéticos han penetrado en los más altos niveles del ejército y el gobierno eso es un hecho la NSA no está convencida de que sea una operación soviética director Frank va a degenerar esto en otro de sus discursos sobre los intrusos ha ocurrido algo nuevo recientemente se recuperó un dispositivo de la mina de Elerio de Banach Montana es una tecnología desconocida para nosotros pero sugiere la actividad de una organización mucho más sofisticada ¿y dónde está este objeto? aquí me envía allí al agente Carter copyright seguramente a lo mejor está sonando una canción o bueno, o no estará sonando porque me lo habrán quitado por el copyright pero está bastante chulo la verdad estos somos nosotros, ¿vale? somos el agente Carter de la CIA I miss you, daddy ¿quién quiere saberlo? su escol órdenes del director no necesito, escolta pues va a tenerla ¿cuánta información le han dado? tengo órdenes de entregarle este maletín al director Paul es todo lo que sé ¿y no ha tenido la más mínima curiosidad por ver qué hay dentro? eh, no bien pero tendré que asegurar sí, hombre nadie toca ese maletín excepto el director Paul Kittio ya lo veremos ¡POL! esta es esto uy wow, wow, wow fijaos la cara, eh pero qué coño pero, eh malos mantenerlo неп Wang en el creeping 해요 Copyright Vale, ahora vais a ver Los gráficos están muy bien Es un juego un poco viejo Pero, o sea, los gráficos están chulísimos Es de los creadores de De Bioshock, eh O sea, que atención Voy a dejar un poquito el rumen, así Vale, podemos mirar Estos somos nosotros, el Agent Karcher Ojo, eh Ojo a cómo está el panorama afuera Eh, me puedo mirar en el espejo Mirar, arriba Arriba, abajo, izquierda, derecha W-A-S-D Ya está, vale Y ahora vamos a ir para elante Ya ves ¿Dónde está el objeto del maletín? ¿Demasiadas qué? Vale, ya estamos Ahora vais a ver cómo es el sistema Pues es como un shooter en tercera persona Vale ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pues como veis es un shooter en tercera persona Pero está muy chulo Porque ahora nos ofrecerá una especie de Ya lo podemos cubrir y todo Perfecto Agilito por el suelo Y ¡pam! Disparamos Pues ahora Al principio da un poquito de lagazo No sé por qué F5 F5 Mantén la calma Está muy guay Porque es shooter con estrategia Entonces está muy, muy chulo Mira, naves y todo por ahí volando ¡Sectoide! ¡Ojo, eh! Parece los de Mars Attack A puta Vale, ahora en fila no se dispara Lo has hecho Intentar de veces Bueno, vale Vienen por ahí Joder Vale, vienen más Headshot Casi Oye, ¿tú por qué no has muerto? Cabronazo Se esconde con el pedazo de cabezón que tiene ¿Sabes? Hay que continuar Vámonos ¡Uop! Muy bien, muy bien Voy a ver Voy a hacer un ojo por aquí No hubiera algún objeto o algo No tiene pinta, ¿no? Mira ahí, el presidente Ex-presidente Está súper guay Atención a la radio ¿Sabes? Este es el primer móvil Pero el primer móvil que tenía mi padre Por lo menos Que era así Y llevaba una telita Estoy en camino Ve al almacén de materiales avanzados Y coge el ascensor que lleva la planta subterránea Aguantaremos aquí todo lo que podamos Venga, podemos atajar por aquí Ok Vale, lo tenemos todo por aquí Creo que no nos hemos dejado nada Y si nos hemos dejado algo Pues bueno Pues veis lo que hay Ya sabéis que me centro más en la historia Que en cualquier otra cosa Foto Vendrá a los laboratorios Muy bien ¿Podemos hacer algo? No, no me voy a hacer nada Dios, ¿qué está pasando ahí fuera? Juego mala, ¿eh? Qué vacilo Abre la puerta y... Y así Y así ¡Wow! Es mi mierda el Grim, tío ¡Aaah! ¡Qué reba! Vamos, compañeros Vale, como os he dicho He jugado el pitch video del juego Así que más o menos sé por dónde tengo que ir, ¿vale? Me quería echar un ojo bien, bien, bien A todas las opciones que ofrece el juego Y sí, la verdad es que está bastante guay Equipo adquirido Fusil M14 Fusil M14 estándar Esquícito de Estados Unidos Munición de 7,62 milímetros Totalmente automático Vale, y aquí vais a ver Una especie de... De idea básica del juego Que es... El comandante de un pelotón vive y muere Por sus decisiones en el campo de batalla Quien se lanza a ciegas al combate Paga su valor con la muerte Si un comandante quiere salir victorioso Frente a fuerzas superiores Debe ser observador, creativo y preciso Pam Vale, te explica básicamente Que juegas con el entorno Están aquí Colócate detrás de esas cajas Yo los flanquearé desde la ventana Voy a abrir fuego ¡Fuego! ¡Muere! ¡Muere! Entonces ahora mismo Muere ¿Veis el tío que está ahí abajo? Pues Más adelante podemos controlarlo En plan de decirle En vez de ponerte en esa caja Ponte en esa otra caja Entonces Yo me voy por aquí Y lo rodeamos Y después lo matamos Y en eso se basa el juego En jugar con el terreno que te dan Y con tus personajes Claro Y luego también tener un poco de puntería Porque si no Si no matas a nadie Pues Soy el mejor Vale No, no le doy No le hace daño esto No podemos hacer nada por él De esto me di cuenta Cuando lo probé Se ve que será entonces Un Investigador Aquí los están haciendo pedazos Esos pilotos deberían largarse No están ahí para ganar Es para darnos tiempo Correcto Menos mal que Carter pensaba ahí Como un líder ¡Abrir fuego a esa nave! ¡No se detienen ante nada! ¡Saguid disparando! ¡Ahí va! ¡Mantened posiciones! ¡Saguid disparando! Nada, eh Eh Fusil Vale La cobertura y la posición Mantendrán a salvo a sus agentes Y harán vulnerable al enemigo Puede poner en cola Varias acciones de sus agentes Como moverse a una posición Y disparar a un enemigo expuesto Busque oportunidades Y no desperdicie ningún disparo Aquí, aquí Aquí, aquí Esto es lo fundamental del juego ¿Vale? Estamos aquí Estamos cubiertos los dos Y yo Espera, cuando me deje Tengo una idea Ah Bueno, ahora podemos decir O a mi personaje O al otro Al acompañante Entonces lo que vamos a hacer Es, por ejemplo Este Ahora le está disparando La torreta Entonces lo que voy a hacer Es decirle Voy a decir Muévete ¿Veis? Lo puedo mover A la posición que yo Quiera en el mapa Le voy a decir Que No, realmente me gusta Que esté aquí Pero bueno Para que lo veáis Yo que sé Le voy a decir Que se ponga aquí A ver si no le matan mucho No, no, no Ponte Aquí No, no, no Este sería No, no, no Vale, esto Hay que pensarlo un poquito Entonces le digo Te vas a mover ahí Y quiero que le hagas Un impacto crítico Que es como Una habilidad que tiene este tío Ahí Y después te pones En camuflaje Si me dejas No, pues no me dejas Está bloqueado Supongo que sea Porque como es parte del tutorial Y mientras él se mueve Yo le disparo a este Cabronazo Y pam Oh, oh, oh Vale Toma, toma, toma Está muy guay, eh Vale, ahora espérate Yo tengo una habilidad Que es que cura Al pelotón La uso Y Nils Que es el compañero Se cura Vale, perfecto, eh ¿Veis? Y se trata de eso En plan de Si yo me pongo aquí En esa posición No se puede poner No puede avanzar el enemigo Y si se cubre ahí El enemigo Le doy desde aquí Y si se cubre En esta pared de aquí Nils Le da desde allí Vale, entonces Tenéis que jugar Hay que jugar un poco Con eso Y es lo que me encanta De este juego El pensar un poco En plan de ¿Cuál es la mejor posición? Y ¿Cómo me lo voy a hacer? Es genial Me parece Increíble Superchulo Mira, munición Vamos para arriba Y ahora más adelante Podemos ir haciendo Un equipo Creo que máximo Podemos ir tres personas O así Y de hecho Podemos crearnos Hasta nuestro propio personaje O sea Vamos con Carter Pero aparte Podemos elegir Crearnos otro personaje Que nos acompañará Que nos acompañará Y le podemos decir Un poco las características Que queremos para ese personaje Por ejemplo Nosotros Somos líder de pelotón Y Y Nils Es de reconocimiento ¿Vale? Ha salido un momento ahí A ver si sale aquí Tomas Nils Reconocimiento Vale, entonces Ser de reconocimiento Implica que tienes Ciertas mejoras con tal Y no sé qué Vale Posicionémonos Te vas a mover Te vas a mover De aquí A Aquí Me gusta Aquí Pero Ahí Y te voy a decir Que le hagas Un Impacto crítico Al tío este Que es el Impacto Y yo Voy a esperar A ver Cómo lo haces Una granada Granada de fragmentación Estándar del ejército Ojo, eh ¡Pam! Muerto Yo disparo desde aquí Nils Le está disparando Desde el otro lado Entonces Ya está Dale al botón El ascensor nos bajará A donde está el director Volk Vamos a pillar más granadas Creo que podemos Máximo de tres O No estoy seguro Pistola Hay algo más de munición Escopeta Aquí podemos Llevar solo dos armas ¿Vale? Perdón O la pistola O El rifle O la escopeta Entonces Si queremos decidir A mí me gusta ir con la pistola O sea Me parece súper guay La pistola este En plan Y con el gorrito Y tal Que es muy guay El rifle este Está bien para largas distancias Entonces Me voy a quedar así Porque la escopeta de momento No soy muy fan de las escopetas A no ser No Realmente nunca he sido Muy fan de las escopetas ¿Cuántos de ellos hay? Defender el ascensor Vale ¿Ves? Esto lo que hace No es que paro el tiempo Sino que el tiempo va Pero un poco más lento Entonces tenemos que Tener cuidado con eso Lo que le voy a decir A Nils Es que se ponga aquí Y Como tiene el impacto político Cargado Le voy a decir que Dispare Y Ponte un camuflaje también Después de dispararle Le voy a decir que se ponga Camuflaje Para que no le vean Y yo voy a disparar Desde aquí a Espérate Cuando este le dispare Ahí está Guau Perfecto ¿Veis? También hay barriles Entonces Jugad un poco con eso Hay que jugar Con eso de controlar Un poco los barriles Vamos a ver Por ejemplo Tú Lo que vas a hacer ahora Te puedo mover Vas a moverte Ah No, no, no Bueno No, me gusta tu posición De hecho Y le puedo decir A quién tiene que disparar Vas a disparar A este tío Ese es tu blanco Ahí va Vale Y ahora cuando le empiece A disparar para ese lado ¿Ves? Yo les hago salir Guau Ahí va al lado Muerto ¿Ayudarte? ¿Qué pasa? Ah, vale Una bola ahí De estas Estas bolas Creo que lo que hacen es Curar a las A los otros A los espirros Lo que van a hacer Es venir por aquí A la de abajo Por culo ¿Esto es plata? Tiene pinta, ¿no? Sí Vale, vienen más Eh, situación Aún no tiene El crítico cargado Lo que le voy a decir Es que marque Y dispara ahí ¿Vale? Voy a cubrir No me está haciendo caso No sé por qué Vale Ahora le voy a decir Al mío que cubre Igual lo puedo hacer Directamente desde aquí Y ahora A la próxima lo pruebo Aprovechar también Los tiempos de Respawn Sí Por ejemplo A mí tirar la curación Después me da 50 segundos Hasta volverla a tirar Entonces Jugar un poco con eso Esto No tengo muy claro Si lo puedo romper Voy a probar Y lo que me da Es experiencia O sea Que nos conviene romperlo Porque nos da 20 de experiencia Romper Las mierdas Lo que no sé es Si romper un barril Tal cual También da experiencia O no No Esto no da experiencia Ahí hay algo Una granada No sé si puedo cogerla de aquí Sí que podría Pero la tengo llena O sea que el máximo son 3 Vamos a recargar Y nos vamos Y eso me parece Que el juego Está súper chulo Sigue vivo El viejo es duro de pelar Y tiene aquí Ninja Weaver Cubriéndole las espaldas Sí Ah eso es otra cosa Fijaos En el velozalete que lleva Parece del fallout Tío Pero está dominando Y creo que no tiene nada que ver O sea Pero O sea que no tiene nada que ver Pero bueno Pero ahí le han metido Un big boy de estos Del fallout ¿Sabes? ¿Qué demonios son? Dios No puedo dispararle Por si alguien se lo pregunta Nos ha dejado No teníamos ninguna oportunidad Debemos llegar al director Folk antes que ellos La lealtad No tiene nada que ver Justo antes del ataque Uno de los nuestros Se volvió contra mí ¿Uno de los nuestros? Una mujer Se habría infectado con algo Se le pusieron los ojos Negros Me disparó Y fue a por el maletín Que llevaba ¿Disparó? Se disparó Sí No sé qué pasó después Ni sé tampoco Qué había en el dichoso maletín Pero la mató Y me salvó la vida Voy a recargar Recargar todas las armas Vale ¿Y dónde lo encontramos? Delante está el laboratorio De Elerio Aquí hay algo Carta director Frost Con todo respeto Hacia usted Y la organización que representa Le hago llegar esta nota Para rogarle Que por favor ponga Coto Coto A los actos De un tal agente De una tal agente Ángela Weaver Que trabaja actualmente Para usted La audacia De los últimos actos De la agente Weaver Solo puede estar motivada Por ideas extravagantes Y paranoia infundada General Dims Vale ¿Qué es el Elerio? No creo que estés autorizado Para eso No creo que importe mucho ya Ya Bueno Y bueno Toda la trama gira en torno Al Elerio este ¿Vale? Es como una especie de Bueno Está aplicando aquí Roca espacial No puede ser una coincidencia Que los intrusos Atacaran el único Laboratorio de Elerio De la Tierra Pues eso Los humanos han descubierto Un nuevo material Que sea O un dispositivo En el que hay Elerio Y Elerio es como Una especie de Fuente de Poder O de energía O algo así Y entonces Estaban trasteando Con él seguramente Y le han liado El Elerio Pero he hablado con algunos Ellos ven esto Como Elvis Y la segunda venida De Cristo Todo junto Fotos a mirar Muy bien Vamos por aquí Hablemos Eh no Acaba destruido En el combate Señor Estaría muerto Si de alguna forma No me hubiera curado Interesante Cuando salgamos de aquí Mi equipo querrá Hacer algunas pruebas Señor Con todo el respeto Mi asignación aquí Es temporal Dadas las circunstancias Debería informar De inmediato Al director Frost Hemos de suponer Que el director De inteligencia central Está muerto Lo siento Carter Los protocolos son claros Ahora usted Trabaja para mí Muy bien ¿En qué otro sitio Atacaros? No me parece Muy relevante ¿Qué son estas cosas? Esto sí ¿Sabemos algo Acerca de estas cosas? Hace un tiempo ya Que teorizamos Sobre estos intrusos Pero este es nuestro Primer contacto confirmado Y ha ido estupendamente Esperábamos aprender Más sobre ese artefacto Que ha perdido Pero ahora No andamos escasos De material de estudio Solo quiero saber Una cosa ¿Cómo nos libramos De ellos? Lo mismo que yo Carter ¿Por qué atacar? Tenemos muchas teorías Pero ninguna respuesta Quizás sean de la luna Y no quieran Que vayamos allí Este no es momento Para bromas Agente Carter ¿Qué hacemos ahora? No podemos quedarnos Primero evacuemos Esta instalación Ya pensaremos luego En el contraataque Pues salir de aquí Va a ser complicado Debo terminar De asegurar esta investigación Sin ella No tenemos ninguna oportunidad Usted recoja con Nils Y el agente Kini A los comandantes En la sala de guerra Y llévenlos A la plataforma Entendido Vale Ahora se nos ha unido Otro que se llama Kini Y es un comandante Bueno no Yo soy el comandante Es un Es un ingeniero ¿Vale? Este nos va a permitir Por ejemplo Plantar una torreta láser Y cositas así Está muy guay Este también lleva Otro pinpoy Ahí que lo flipas En la muñeca Pero este es más Cuadrado Bueno Y de eso se trata ¿No? Es en plan de Estamos como en una especie De pasado Tal cual Pasado modernista Futurista Algo así Algo muy raro Como veis tenemos Pinpoids Después creo que Hay más cositas por ahí Extravagantes Y bueno Me parece Que está súper chulo El juego Me encanta De verdad La mecanica Mira Está guay Aquí arriba No sé si hay algo No lo he investigado Mira Esto no sabía Esto no sabía que estaba aquí No había subido La otra vez Y eso que está súper Que Ah Súper guay Tío Me encanta Llevo Voy a meter un bici A esto Vale Sí Ojo 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 ¿Dónde vas? Vamos a hacer las cosas bien Eh Reconocimiento ¿Te vas a mover? No De ti bueno Coño ¿Te vas a mover? Por ejemplo Aquí Vamos a hacer un impacto crítico A Este tío Y después Te vas a poner Camus Tú quiero que te vayas Te vas a poner Aquí en esta esquina ¿Vale? No quiero que te den mucho Y lo que vas a hacer es Colocar una torreta láser No sé si me vas a dejar Colocarle aquí Sí Me vas a colocarla aquí Vamos a poner una torreta láser Una torreta láser Aquí Vamos a dejarla así Va a desplegarla ya Ese está muriendo Perfecto Vamos para allá Perfecto Eh Veis así tenemos Los lados cubiertos ¿Vale? En plan por la derecha Por la izquierda Tal Pregunta ¿Cuando este este misil le dispara? Sí Vale Era lo que quería saber Vale En la cabeza de críticos Están presionando Ahí está Ya está Ya está No, ha muerto Eso es Continuemos Ya veo por qué Folk te quiere en la agencia Carter O sea Mira cómo vale el camuflaje De este tío Está súper guay Si tan valioso es esto ¿No deberíamos llevárnoslo? No te interesa tocar eso Con las manos desnudas Créeme Cómo pintaba por arriba El erio Esto es el erio Vale Esto es lo Supuestamente Por lo que han venido Los alienígenas Míralo Me he muerto Y mola muchísimo O sea Sé que lo he dicho 20 veces En lo que llevo de vídeo Pero O sea Me encanta No Voy a hablar Bueno Copeta Así lo desbloqueamos Copeta Con acción de Pompeo Modelo 1897 Están del ejército De Estados Unidos Calibre 12 Para combate A corte de distancia No tengo intención De luchar a corte de distancia Ya sabéis Que a mí me gusta Cuanto más lejos mejor No te pegues ahí Por favor Una carta Nota para eso Lance William Carter William Carter No debe salir Si no es bajo Vigilancia del teniente Garber Paul Se incluye Identificación fotográfica De Garber Paul Y William Carter Con esta correspondencia Estas órdenes Son de máxima prioridad Bajo ninguna circunstancia Debe otra persona Que no sea el propio mensajero Manipular Tocar O establecer Cualquier otro tipo De contacto físico Con el maletín Confiado a su cargo Teniente Curl Vale Aquí nos va contando Un poquito Por eso Como estaba todo antes En plan de Las órdenes Que teníamos Y demás Será mejor No averiguarlo Hay que ir a la sala De guerra Por los jefatos Y a toque Y balas Balas Si quedan Vamos a recoger Voy a atacarlos Más artillería Vale No deberíamos notarla A tanta profundidad Vamos a hacer las cosas Bien Como siempre Vamos a movernos ¿Aquí te puedes poner? No Aquí No 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 Te puedes poner aquí Pues mira Te voy a dejar aquí Y le voy a decir Que tiene una bomba A ver si le llega Si, si, si Si que le llega así Aquí Ya Tú te vas a mover Porque no me gustas Ahí como estás puesto Te vas a poner Aquí Vale Así Vamos a probar A ver que tal así No pongo la torreta Porque son dos Tampoco Wow Vale Esto El Nils Lo que tiene Este bombardero Es un bombardero Pero que Que lo envían Desde el cielo Algo rarísimo Y da igual Que este se ha cubierto Porque lo atraviesa Y le da Así que Por mi Perfecto No me voy a quejar Vamos a seguir Por aquí A la derecha Lleva un montón Ahí con Las ropas Que llevan Tío Esto es súper guay Vamos a pillar esto Lo cargamos Tengo esto todo recargado Voy a ir con la pistola Cuando voy por pasillos A distancia corta Me gusta ir con la pistola Porque Mucho más Maniobrable Que el rifle ¿Qué estaban haciendo Con el elerio Ahí abajo? De todo Reactores Armas Todo tipo de cosas Esco peta no quiero Valas Sí Estoy a tope Wow El reactor Vale Esto es más o menos Lo que encontramos Se supone que Los humanos Han encontrado el elerio Y han Y han dicho Vamos a hacer un reactor nuclear Del elerio Y aquí está Pues muy bien Reactores de elerio Será mejor que lo creas Un reactor como este Debe de sacar tanta energía Como la presa Hoover Así que voy a hacer un selfie Un poquito más para acá Así Así con la base Uy no Si apunto no Quiero hacerlo bien Ahí No Está el tío Da igual Pasando del selfie Vámonos Eh Mira como está el reactor ese Da algunos tironcillos Pero porque el juego Tiene muchísimas partículas Entonces Mi ordenador No es el mejor del mundo Tampoco es el peor Pero Está ahí Ahí Está en medio Vale vale Aquí hay compañeros Y nos están matando Vale 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 Tranquilidad Vamos a ver Eh Tú Te vas a mover Y te quiero A Aquí Vamos a plantar la torreta láser Justo Ahí Tú te vas a mover Te quiero Aquí Al lado de la mía Tampoco veo que desapareces mucho Vas a hacer un impacto crítico A la torreta Y vas a tirar el bombardero A ver si llegas Llegarás Porque esto tiene una distancia también Entonces Espera Ahí Y luego te pones un camuflaje Y esto no se muy bien O sea una mía Entiendo lo que es Pero no entiendo muy bien lo que es Así que Lo malo es que a distancia larga La pistola se va Ahí está Un bombardeo Como de muertes Ya está Hay que continuar Hey si Bueno fácil Porque ya la había jugado Entonces Evidentemente Ahora mismo Más o menos Por donde van a venir Y tal Pues si Hemos hecho un par de buenos combos Ahí Se ha quedado loco Esto que es Investigar Fabricación de bomba Con él Somos así Es que además Es de verdad Somos así los humanos Venga Abre la puerta Ven y siéntate cerca Se están acercando ¿Por dónde? Balas estoy a tope O sea voy full de balas Vamos a seguir ¿Están escalando? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Que guay Esto se está desmoronando Tenemos que salir pitando De aquí Primero salvamos a los jefes Luego evacuamos Ojo al gugué Como que repele las balas Es una pasada Está muy bien hecho Un rifle aquí Espérate que pide esto Ah no Es una jopeta Nada, nada Chicos, chicos Vamos No os liéis Por aquí nada Una pistola Vale, espérate Vamos a hacer esto Eh Nah De igual No voy a hacer O sea que hay un tío Que está mal Desprevenido Si está desprevenido Del enemigo Y le das Le haces un crítico Directamente creo Vale Está a tope Perfecto Vamos a seguir General Lins ¿Se encuentra bien? ¿Dónde está Falk? ¿Qué ha pasado aquí? Yo hago las preguntas Hijo Sí señor El director Falk Está en la plataforma Del ferrocarril Tenemos orden De escoltarle hasta allí Pues usted delante Placa Cuidado Cuidado Ajá ¿Por qué me has detenido? ¿En qué demonios estabas pensando? Estaba pensando en que te he salvado la vida Sí, me han salvado Pero han disparado a un general Has atacado a un general De cuatro estrellas ¿Qué reacción esperabas? Correcto Pueden controlarnos Se meten en tu cuerpo Y te controlan Dims está muerto Y no hay tiempo que perder ¿Qué ha pasado con el resto De los jefes? Estaban muertos Vale, esta es Angela Weaver Si ¿Os acordáis de hace un momento Hemos leído una carta En que decía que el general este Al que ha matado a la tía esta Se quejaba Se quejaba de la tía De la mujer esta Que decía que era muy agresiva Muy no sé qué Y que estaba un poco paranoica O sea que seguramente Cuando escribió la carta esa A lo mejor ya estaba infectado Puede ser O a lo mejor no A lo mejor simplemente Era un general capullo Y ya está ¿Cómo confiar en ti? ¿Qué pasa con la gente Weaver? Ella es la gente Weaver Pensaba que habían enviado a Weaver Para protegerlos Yo soy la agente Weaver Angela Weaver Sí, yo me pone ahí Un texto Ahí inicio ¿Qué es eso de la verdad? Varios años O sea que sí Pongo que estaría infectado Ya de hace tiempo Pero claro Que ataquen ahora Es un poco raro ¿No? ¿Cómo podía ocurrir? Mira Le traspasa la pistola La barra Bueno Ya lo le damos Bueno El diésel solo te llevará Hasta la zona de pruebas Bueno Pero ya nos llevará Casi no nos queda tiempo Ve a la plataforma Y sal a la zona de pruebas Voy a pedir un Sky Ranger Recojo a Falk Y nos vemos ahí Si no llegas a la zona de pruebas No tendremos otra opción Que marcharnos sin ti El general Dinks Claro No vamos a llegar ¿Puedo creerlo? Todos ellos Muertos ¿Quién manda ahora? Falk Hasta nuevo aviso Suponemos que está al mando Por lo que sabemos Es el presidente ¿En serio crees Que han cogido a Kennedy? Vamos Ya Y bueno Podéis hacer también Una cosa Que es Mandar órdenes Con las teclas Que es super guay Ya estoy Seguidme Y bueno pues Ese es más o menos El juego Espero que os guste A mi me parece Super super interesante A partir de aquí Ya sé que lo dejé Calcule más o menos Como sería hacer Un primer capítulo Y lo dejé aquí Así que a partir de aquí Ya no sé Que me espera Detrás de esta puerta Y nada Espero que os haya gustado El gameplay Si os ha sido Un like Suscribiros Y seguir el canal Para no perderos Ninguna de las series Y esta serie en concreto Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Quedémonos aquí juntos Vale Reagrupando Chau Chau